Para simplificar una fracción, siempre empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Para lo cual, su regla es que terminen en cifra par, pero aquí arriba vemos que no termina en par, así que ya no entre 2. Entre 3, acá arriba, para saber si se puede entre 3, la técnica es sumar sus cifras. 3 más 3, 6. Como 6 sí se puede entre 3, entonces 33 también. Lo mismo se hace abajo y se ve que sí se puede. Arriba, 33 entre 3 es 11 y debajo, 48 entre 3 es 16. Ahora ya no se puede más entre 3. Es más, este 16, entre el único número de abajo que se puede dividir de forma exacta es entre este 2. Y como el de arriba justo no se puede entre ese 2, entonces termina ahí. Así que la respuesta sería 11 dieciséis avos. Gracias. 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 Gracias.